¿Qué tal mi gente? Edwin Benítez aquí en la Casa del Rock, vistiéndonos de gala esta vez aquí con mi amigo personal de hace un tiempo acá atrás, Juan Gallardo, cantante de Ángeles Infiéndonos. Juan, bienvenido a Panamá, mano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy contento que estés aquí participando de lo que es este segmento de música internacional y nacional, la Casa del Rock. Juan, visitando Panamá, cuéntanos un poco. Bueno, pues nada, como usted sabe, estoy dándome una vueltita por aquí, por Panamá. Decimos acá vacilando. O vacilando, o vacilando, como decimos nosotros en España. Y bueno, me encanta la ciudad, dándome una vuelta, la gente muy amable, ustedes también, y bueno, aquí estamos, muy de gusto. ¿Has conocido ya algo de lo que ha sido la parte esta de la escena del Rock Nacional? Tuvimos el gusto de estar hace unas semanas en un pequeño homenaje que te hicieron a tu banda aquí, Los Ángeles de Infierno, en Hangar 18. ¿Qué tal la movida? Pues muy bien. Bueno, tú viniste conmigo también. Bueno, el recibimiento fue estupendo. Vimos a una gente que estuvo tocando el concierto también. Y bueno, lo pasamos muy bien. Tomamos unos cuantos traguitos. Eso es importante. Más de la cuenta, como siempre. Pero en general lo pasamos muy bien y muy agradecidos a todos. Muchas gracias. Juan, siempre es importante al público internacional que ve la Casa del Rock. Le gusta saber la trayectoria del artista. ¿En qué anda ahorita Los Ángeles? Sé que ustedes tienen una agenda full apretada de show, de conciertos. Bueno, pues este año pasado hicimos una gira bastante importante por parte de Centroamérica, Sudamérica, México. Ustedes lo pueden ver en internet, en angelinfierno.com. Tenemos intención de ir a Estados Unidos y a unos cuantos países también que nos quedan pendientes. Incluido a ver si podemos venir aquí a Panamá a darles un concierto. Sería muy importante que los rockeros aquí nacionales, porque sé que tienen muchos seguidores aquí en Panamá, tuvieran la dicha y el gusto, obviamente, de ver a Los Ángeles del Infierno. Eso. Estamos muy contentos que hayas participado aquí en la Casa del Rock, donde apoyamos siempre el talento nacional y obviamente internacional. ¿Qué te ha parecido toda la movida aquí? Te han tratado como un rey, ¿no? Muy bien, estupendamente. Me han tratado como a Juan. Muy bien, muy bien. Bueno, pues quiero agradecerte. Las cámaras son tuyas, Juan. Gracias. Quiero agradecer a la Casa del Rock y aquí a este lugar, a este establecimiento, a esta tienda que estamos dedicada a toda el rock and roll, volumen brutal, la atención y el cariño que me han brindado. Muchas gracias, amigos de Panamá y os quiero mucho. Gente, esta fue otra entrevista más aquí en la Casa del Rock con mi amigo Juan Gallardo de Ángeles del Infierno. Les recordamos a todos que este segmento llega gracias a Rockstar Energy, Jagmeister, Volumen Brutal y América Fitness Center, donde entrenan los campeones. ¡Ya tú sabes! ¡Ey! ¡Maná! ¡Ey! Gracias.